Saludos mis amigos les habla Chef Marily Lopez y hoy cocinando en casa preparamos unos bocaditos con hash brown cavendish con corned beef Cocina la hash brown cavendish en el air fryer de igual manera lo puedes hacer en el horno a 350 grados por 7 minutos preferiblemente tres minutos primero y luego rectifica en tus próximos cuatro minutos en un sartén sofríe con una cucharadita de aceite la cebolla el pimiento morrón y añade el sazón desmenuza el corned beef y luego incorpora la salsa de tomate cocina esto por 10 minutos saca la hash brown del air fryer añade corned beef con una cucharita luego colocas tu próxima hash brown corona con un poquito más de corned beef y si te gusta el huevo frito como a mí hacemos a caballo espero hayan disfrutado de esta deliciosa y simple receta con las papas hash brown cavendish son sabrosas será hasta la próxima chau chau